¿Qué es el artículo que ustedes ya leyeron? ¿Qué es el artículo que ustedes ya leyeron? Las mujeres comparten su condición de dispositivo, en el sentido que le da Foucault, que es una especie de formación que en un momento histórico dado responde a una urgencia social. Y no resulta difícil ver que esta urgencia social en este momento es esta indignación y el hartazgo de las mujeres ante prepotencias y violencias machistas, muchas de las cuales toman la forma de abusos sexuales y otras de acoso laboral. Y aquí es necesaria una precisión conceptual de a qué me refiero. Es decir, el acoso es una forma de asedio o persecución constante que implica una conducta reiterada, mientras que el abuso es una acción y el efecto de abusar que implica aprovecharse con exceso de manera impropia. Tú puedes abusar del alcohol, abusar del cigarro, abusar del sexo, abusar de muchas cosas. Entonces, yo creo que hoy en día se están calificando de acoso actos aislados de abuso y también se están nombrando como acoso lo que son requerimientos sexuales de yo quiero andar contigo y soy una bestia peluda y te lo planteo de una manera que a ti no te gusta y te sientes acosada. Sobre todo cuando estos requerimientos no son bien recibidos por la persona a la que están destinados. Pero yo pienso que sí, creo que casi todas las personas que hemos dado una revisada a los tuits de los mitos mexicanos, a lo mejor ustedes hablo de académicos o músicos o de escritores, ¿no? Creo que lo que podemos ver es un panorama desolador en donde aparecen desde violaciones hasta manoseos, desde amenazas de despido, acondicionamiento de la permanencia en el trabajo a cambio de favores sexuales. Y junto a esta rabia por los abusos de poder llevados a cabo por jefes y al desagrado que producen las insinuaciones groseras o los toqueteos de compañeros y colegas, también se podía ver en algunos de los mitos el miedo a perder el trabajo si se denunciaba y la desesperación de no haber sido escuchadas o de que no hubiera los canales para hacer una denuncia dentro de las instituciones en las que se está, instituciones que pueden ser laborales o estudiantiles. Pero también la lectura de muchos de los tuits dejan ver cuestiones de otro orden, yo llamaría de resentimientos erótico-amorosos. Y digamos, si hay una especie de consenso social en el sentido de que todas las personas, yo creo en México, sabíamos que hay acoso laboral, que hay abusos sexuales de todo tipo, creo que realmente los mitos lo que han ofrecido es mostrar la gravedad de lo que ha estado ocurriendo en nuestro país. Y eso, como he dicho en otros espacios, todavía no ha habido un mito de obreras o un mito de campesinas que nos darían otra dimensión de ese horror, más allá del contenido muy urbano, clase media, que han tenido los mitos de estos públicos últimos. Y aunque en México todavía son escasas las investigaciones empíricas sobre la situación generalizada de abuso y de acoso que viven principalmente y casi totalmente las mujeres, aunque también hay acoso y abuso contra hombres afeminados, sino sin el campo de lo que se ha expresado en las redes. También hablan de forma de acoso laboral que no tienen un contenido sexual, por ejemplo, hay una investigación de Rebeca del Pino sobre las ingenieras petroleras en las plataformas petroleras, en donde ahí la bronca es las agresiones que deciden para decirles este no es un lugar para mujeres, ni siquiera hay una connotación de te voy a acoger o me gusta, sino que simplemente es esto. Este no es un espacio para que trabajes con nosotros, ¿no? Entonces eso es como muy importante. Y junto a todo lo que ha salido en las denuncias del mito, una de las cosas que a mí más me sorprendió fue la respuesta inmediata de algunas instituciones y algunas empresas que, dada la gravedad de los actos denunciados, reaccionaron de manera expeditiva, despidiendo a los acusados con esta intención de dar así una clara señal de que no van a permitir más abuso. A mí esta tajante reacción, dirigida a aplacar en inmediato las protestas y el escándalo, creo que sí genera al mismo tiempo una de las cosas que a mí más me preocupa que es este tema del debido proceso tan esencial, sobre todo para los futuros problemas que van a estar apareciendo. Por ejemplo, yo leí un tuit del rector de la Universidad del Estado de México en donde decía que ya se había despedido a los tres profesores acusados. Y yo no sé, y he estado queriendo averiguar con gente de la Universidad del Estado de México si esos tres despidos se hicieron después de hacer un debido proceso y ver, digo, el debido proceso no es para quitarle la culpa a quien tiene culpa y de un acto indebido, sino para cubrir, digamos, los pasos que garantizan por un lado que las personas que denuncian tengan la seguridad que van a ser escuchadas y tomadas en serio y que las personas que son acusadas tengan la seguridad que mientras no se resuelva y no se juzgue y si lo que hicieron está bien o mal pues van a tener la presunción de inocencia que creo yo que es uno de los triunfos civilizatorios que no habría que tener. Entonces, a mí lo que me ha parecido más complicado de los mitos y lo hablaremos, supongo, con sus preguntas tiene que ver con dar los nombres de los abusadores, de los aposadores. Creo que hay mucha valentía en muchas otras mujeres de dar su nombre y creo que se puede hacer una denuncia pública diciendo, por ejemplo en la Facultad de Filosofía y Letras hay un profesor que a las alumnas les dice que si se toman un café va a mejorar su vocalificación. Eso me pasó a mí en 1965 que entré yo a la Facultad de Filosofía y Letras donde nos decían, si te tomas un café conmigo, mejora tu calificación. Y decían, ¿qué chingados tiene tomar un café para que mejore la calificación? Bueno, la ingenuidad de 1965. Yo creo que se pueden hacer denuncias públicas sobre todo, por ejemplo, no sé si vieron el documento de las periodistas que está muy bien, de Periodistas Unidas de México en donde se podría decir, en tal periódico, en la sección de deportes hay un compañero que todo el tiempo, entonces, y decir, después de hacer esta denuncia pública, yo pienso ir con la instancia correspondiente en el periódico que tiene que tener, no sé, recursos humanos o algo así para dar los datos y que siga el procedimiento. Evidentemente que, si algo le tenemos que agradecer a los mitos es el que le han movido el piso a muchísimas instituciones tanto públicas como privadas, como laborales, como estudiantiles y lo que tenemos que cuidar, creo yo, a partir de ahora es justamente el que las denuncias sean denuncias que no lleven a linchamientos públicos que no lleven a suicidios que no lleven a problemas de otro tipo de acusos, por ejemplo, de daño moral ahora ya no hay difamación, pero se están en este momento poniendo muchas contra denuncias por daño moral sino que lo que logremos es encontrar las maneras para que las denuncias sean escuchadas porque lo que se ha mandado muy claramente el mensaje y creo que ese es el sentido del mito original y los mitos ahora, es el de basta ya y el basta ya de acoso es un basta ya mucho más amplio es un basta ya de machismo, basta ya de hipotencia basta ya de desigualdad que de repente agarra el significante de acoso y que aquí se junta con lo otro que quería yo plantearles y que tiene que ver más con lo que escribí en el ensayo ese que les debe de haber llegado por correo electrónico y es que en paralelo a estos actos de protesta que se han estado haciendo de dos años para acá yo empecé a revisar lo que podría ser la manera en que el neoliberalismo que no solo ha transformado la economía y la política sino que también ha transformado la subjetividad y que ha transformado la manera de sentirse en sociedad como el neoliberalismo frente al tema de la sexualidad tiene un discurso que yo considero absolutamente ambivo y aparentemente contradictorio por un lado es muy pornográfico y por otro lado es muy puritano y se juntan digamos esas dos corrientes de lo pornográfico y lo puritano y ha dado como consecuencia de esto pues el que la mayoría de las sociedades su tejido social y su cultura hay una doble moral que creo que no es necesario poner mucho ejemplo porque todos y todas y todes saben que lo que se vale sexualmente para los hombres no se vale para las mujeres un alumno que tenga relaciones cada semana con una chica distinta se va a colgar una metadita de que miren que chingón ya me eché a tantas y una chava que verbalice que cada semana se echa a un compañero pues va a ser considerada una zorra una punta, una fácil, etcétera, etcétera entonces a mí lo que me ha sorprendido con el tema desde el año pasado el año pasado sale publicado este libro que tuvo una recepción muy mala en grupos feministas y en redes y muy buena entre intelectuales y abogados digamos, ¿no? y una de las cosas que me sorprendió cuando yo escribía la comparación que hay entre la postura del grupo de francesas que critica al MeToo, ¿no? la cultura francesa frente a la sexualidad frente a la cultura estadounidense y el fritanismo estadounidense pues yo me lamentaba de que la frontera la tenemos con Estados Unidos y no con Francia y que las cosas que vienen de Estados Unidos sí traen esta carga muy puritana entonces la preocupación en la que estoy trabajando ahora sobre todo a partir de lo que ha ocurrido ahorita recientemente en México es el tema de cómo la voz que está siendo la voz del sujeto político feminista es la voz de la víctima y esto también tiene que ver con un movimiento que data desde el año 2000 con la llegada del PAN al gobierno de México y con la influencia que tuvieron los dos sexenios panistas en términos de la política con respecto a la violencia a las víctimas al tema de las trabajadoras sexuales a cómo se tomó digamos este modelo estadounidense de conceptualizar todo lo que es comercio sexual como si fuera todo trata hay muchas cosas que ocurren en esos primeros 12 años de gobierno panista en donde se hace la ley general de accesibilidad de violencia a las mujeres la ley de víctimas de donde hay toda una serie de medidas que tienen este fondo puritano por lo menos yo lo veo así hay una hay una politóloga que es la pareja de Julie Boller todo el mundo ha leído Julie Boller y muy poca gente ha leído Wendy Brown y Wendy Brown es chingonsísima ella va a publicar en 1995 un libro el título en inglés es States of Injury que se podría llamar Estados de Daño pero Estados jugando con la idea del estado de la persona y el estado del aparato digamos mutacional y en ese en ese libro Wendy Brown va a analizar y yo me impresionó que lo ha escrito desde 1995 y que es la preocupación que tengo yo este 25 años después ¿no? va a analizar la forma en que ciertos proyectos políticos y posturas teóricas contemporáneas refuerzan las propias configuraciones y efectos de poder que buscan eliminar y ella va a poner como ejemplo de como un proyecto político y teórico refuerza las propias configuraciones que busca eliminar el caso paradigmático de los reclamos feministas y dice que las feministas que le hacen al estado una serie de reclamos sobre la justicia de género están justamente haciendo esto esta politóloga manifiesta su preocupación por la manera en que los objetivos políticamente emancipadores del feminismo se diluyen cuando se acude al estado para que controle ciertas prácticas de dominación masculina Brown elige el término injury que se puede traducir como daño herida dolor perjuicio agravio para analizar la política de la victimización que considera que es inherente al neoliberalismo y califica de vínculos heridos de Wounded Attachments a identidades cuya relación con el estado se define por este daño por el agravio y por el dolor y analiza como estas identidades victimizadas alientan nuevas formas de poder y de control su análisis que se centra en los peligros de luchar por objetivos políticamente emancipatorios pero apelando a un giro punitivo a que el estado castigue a las instituciones represivas que tenemos y reguladoras hace una lúcida crítica de todo esto que ha estado pasando con las exigencias de mayor castigo no a cierto tipo de conductas según Wendy Brown los intentos por resolver los daños estos intentos forman cierto tipo de identidad una identidad de víctima perenne y la trampa de esto es que promueve un victimismo que por un lado legitima al estado y a la ley como los protectores y representa a todas las personas heridas dañadas o agraviadas como necesitadas de esta protección estatal sin darse cuenta que esta protección estatal se convierte en una forma de sujeción hay otra persona que ha trabajado esto también que es una abogada italiana que se llama Tamar Pich que coincide con esta preocupación son varias las feministas pero he encontrado que Wendy Brown es la primera en formularlo con esta claridad Tamar Pich también reflexiona acerca de cómo se ha ido reduciendo el papel de las mujeres al papel de víctimas y cómo esto ha llevado a una simplificación de la sexualidad y de las relaciones entre hombres y mujeres a Pich le interesa que cuando las mujeres le inquietan los lapsos a ella le inquieta que cuando las mujeres recurren al derecho penal no piensan cuál es el precio que pagan o el beneficio que obtienen lo que implica el uso de un instrumento típico de la represión institucional por parte de un movimiento cuyo objetivo es la libertad femenina según esta abogada hay costos importantes cuando se recurre a la justicia entre comillas y para que un fenómeno sea tipificado en el lenguaje normativo de la ley hay que simplificarlo porque además todo lo que es reglamentación penal requiere una precisión muy clara del fenómeno para así evitar una excesiva discrecionalidad de los jueces esto es muy importante ahorita porque ya hoy en el Senado una senadora ha propuesto una tipificación de acoso sexual casi equiparada con violación lo cual me parece que es una barbaridad y tenemos el problema de cómo se van a definir qué son los abusos qué es el acoso y cómo las definiciones son tan importantes y qué tipo de respuesta hay que tener para eso entonces Tamar Pich explica que el proceso de tipificación supone casi siempre una traición a las demandas muy a menudo complejas del feminismo que hacen referencia generalmente a problemas sociales y culturales que tienen múltiples implicaciones y que inevitablemente a la hora que los traduces al lenguaje penal se pierde esta multiplicidad y ella insiste en que la cuestión a analizar no es solamente la de la utilidad y eficacia del derecho penal para abordar ciertos actos sino también que tenemos que reflexionar sobre qué implica asumir el estatus de víctimas por esto que dije antes porque simplifica el contexto y la complejidad de las relaciones entre los seres humanos además Pich dice que cuando a las mujeres se les atribuye un estatus de víctimas que necesitan proclamar continuamente su inocencia y su pasividad esto produce otro problema y es que el protagonismo político de las mujeres se reduce a la voz de víctima y acaba por necesitar cada vez nuevas demandas de penalización para mantenerse visible en la escena pública entonces también ella se asombra de cómo se está hablando con el término de víctima o de sobreviviente y dice cualquier persona que haya sufrido cualquier delito o cualquier incivilidad hoy es considerada víctima y no distinguimos lo que puede ser las distintas gradaciones entre sufrir una incivilidad de que te toquen las nalgas a de que seas violada es decir no puedes hablar de la violencia sexual sin mantener una serie de distinciones o gradaciones entonces tanto Wendy Brown como Tamar Pich como la francesa Elizabeth Padinter como Janet Halle como todo un conjunto y en donde creo que también podríamos meter a Rita Laura Serato con la que yo hablé mucho de esto y parece que coincide y que empieza a escribir hay una preocupación de que el feminismo se haya vuelto un productor de normas sobre lo que está bien y lo que está mal en la sexualidad y en la relación entre las mujeres y los hombres contribuyendo así a limitar la libertad y a moldear la subjetividad cuando no se toma en cuenta la complejidad del contexto es fácil invisibilizar por ejemplo lo que supone la internalización en el psiquismo de los mandatos culturales de la masculinidad y la feminidad yo he estado diciendo por ejemplo por ahora aquí hay muchos varones y me va a dar mucha curiosidad que tiene que decir al respecto pero yo tuve un hermano hombre de los años más chico que yo y yo me acuerdo cuando mi hermano era adolescente mi papá diciéndole no a las mujeres hay que insistirles tú la tienes que conquistar aunque te diga que no tú insiste o sea había este tema mientras que a mí me decían tú hazte la difícil tú ponte tus moños que te insista que te haga la lucha esos mandatos que traemos internalizados que están presentes en las películas mexicanas en las canciones en toda una serie de cosas han planteado pues que el hombre conquista que el hombre es el que invita a salir yo sé que los códigos están cambiando y están cambiando mucho entre los jóvenes hay un digamos un desfasaje generacional pero yo me preguntaría si muchos de los hombres que hacen actos impropios o actos considerados groseros de acercamiento de requerimiento sexual no están de alguna manera troquelados o siguiendo ese mandato y lo están haciendo o por torpeza o porque son unos gandallas también hay quienes van deliberadamente que son gandallas pero bueno creo que lo que estas mujeres feministas a mí me han hecho ver y me importa transmitirles a ustedes es que darle la responsabilidad de lo que pasa solamente al ofensor al infractor al oposador o al abusador cuando a menudo muchos de los problemas de violencia de acoso y de abuso se deben a la influencia de los contextos culturales ¿verdad? o a las condiciones sociales lo que produce en palabras del pitch es la individualización de la responsabilidad y el riesgo de la simplificación del escenario esto genera que se interpreten las violencias como una confrontación concreta entre la malvada intencionalidad del ofensor y una víctima inocente y pasiva y esto invisibiliza las causas sociales de lo que está pasando yo comparto les digo estos análisis y si me preocupa que las protestas feministas apenas se escuchen una reflexión acerca de la forma en que la gubernamentalidad neoliberal incide de manera furtiva y contundente en nuestra subjetividad algo muy perturbador es que casi sin darnos cuenta el neoliberalismo además de dar forma a la economía y a la política como les decía también ha incidido en el psiquismo de los seres humanos como es posible ver en un conjunto de prácticas y de creencias neoliberales que atraviesan nuestros deseos nuestros miedos nuestras aspiraciones este proceso hay un filósofo argentino que se llama Leon Rosichner que escribe sobre el tema del poder en Freud y lo analiza y habla de la determinación histórica en el psiquismo señalando que el aparato psíquico es el último extremo de la proyección e interiorización de la estructura social en lo subjetivo o sea la subjetividad es el lugar de implantación de la dominación exterior ahí ocurre lo que Murdiega calificar de violencia simbólica que es esa violencia que se ejerce con nuestra aceptación o complicidad porque compartimos ese modelo y esos códigos ¿no? y la violencia simbólica que impregna las relaciones sociales es un mecanismo opresor sumamente eficaz porque impide que las personas dominadas se reconozcan como tales eso le ocurre muchísimo a los varones con la masculinidad tóxica y con el mandato de la habilidad que Murdiega hace un análisis buenísimo en este libro de la dominación masculina ¿no? o sea yo lo que quiero decir es que la forma en que las creencias que tenemos sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres lo femenino y lo masculino tienen consecuencias en nuestra subjetividad y en nuestras relaciones y bien yo había dicho que iba a hablar como media hora 40 minutos ¿no? porque me interesaba escuchar sus preguntas y sus dudas y luego me vuelvo a echar otro rollito un poquito más largo para cumplir las dos horas pero creo que este es como mi primer encuadre con ustedes de cómo estoy viendo la situación no sé si muy bien les propongo como lo hemos hecho en las otras sesiones dos, tres preguntas damos ocasión a que en este caso Marta responda y volvemos a otra ronda ¿de acuerdo? entonces quienes gusten iniciar se están callando sigo echando rollo pero yo creo que vale la pena empezar a preguntar o a cuestionar yo sé que hay mucha gente que no piensa como yo pienso bueno aquí tenemos ya por lo pronto dos escuchamos a ustedes y si alguien más anima la sumamos a esta primera ronda por favor bueno en esta exposición Marta que haces parecería que este día de los dos datos culturales colocan tanto unos como otros en la posibilidad de ser íntimos real ¿cómo podemos romper con esto? es decir y me recuerdo un poco como ahorita hace alto cuando decía en todo el trabajo que ella había hecho con los violadores que decía finalmente ellos obedecen los datos cultural de la masculinidad bueno ciertamente puede ser visto así pero el problema es que los hombres ahora en ningún momento se cuestionan a sí mismos en su papel de ser víctimas de eso caso que las mujeres hicieron entonces bueno ¿cuáles serían las perspectivas de solución que tú tendrías o se imaginas para ver de salidas para eso? yo también un poco de diálogo tú hablas del debido el preocuparnos por el debido proceso que debería detener cualquier persona pero en este caso estamos hablando de los hombres o de violar o de violar verbal física o sexualmente a una mujer tú hablas del debido proceso que debe de tener para bueno dar como importancia al derecho a la presunción de inocencia yo diría más allá de los debidos procesos que no nos funcionan para proteger a la denunciante y lo que está denunciando tenemos el ejemplo de Lidia Cacho tenemos el ejemplo de Berta Cáceres tenemos el ejemplo de Lourdes de Asustis del Consejo de la República que fue asesinada recién tres semanas ¿cómo no se está cuestionando en tu crítica el acto de la abresor que construye una lista de numerosas de mujeres de un número de mujeres que se unen y firman para denunciar a una persona que por años o incluso meses se ha dedicado impugnamente a agredir y abusar de las que lo denuncian una amiga mía economista una colega feminista ella critica el mitú hace critica el mitú exponiendo un nuevo concepto que tenemos muy interesante que se llama economía de la denuncia porque es en lo que estos tiempos tenemos las jóvenes o las que nacen más abajo de la mía porque definitivamente nuestro parado de justicia es una mía y hoy mismo no la pasa entonces me gustaría también como al igual que mi compañera Alba cuál es la propuesta entonces y bueno agrego cómo relacionas no me quedo claro cómo estás relacionando o estás asociándose esto lo estás haciendo el resentimiento erótico amoroso precisamente con el movimiento del mitú y yo en mi opinión pienso que el protagonismo de las mujeres tú lo mencionas como el protagonismo se llama el protagonismo de las mujeres se reduce a víctimas yo preguntaría o lo reducen quienes están haciendo las víctimas hacia este problema ¿alguien más? sí adelante yo también en este sentido de la miñera bueno yo creo que me cuestiono es por qué regirnos por principios del derecho penal como lo son los principios de manipulación de inocencia y de debido proceso cuando pues justamente el derecho penal ha sido totalmente opresor con los otros de las mujeres y justamente como dices ¿no? o sea concuerdo que ha seguido la línea en individualizar los casos y también excluir pues excluir esta sistematicidad de la violencia ¿no? entonces ¿por qué invitamos a hacer como seguir estos principios que originan el derecho penal y en medio no sé qué sería como administrativos dentro de oficinas o sea qué parámetros hay que vivir dentro de estas como estas vías ¿no? o sea si van a ser principios de derecho penal aplicados a procedimientos administrativos pero ¿qué reglas van a operar? ¿no? y también una invitación a reflexionar qué tal o sea esta vía de YouTube o las vías de redes sociales también han sido pues buenas para o sea llamar la atención ¿no? sobre el problema porque como todo el mismo sentido del hashtag ¿no? de que hace que sea masivo ¿no? o sea que sea un contexto masivo de violencia o sea visibilizó como ese contexto masivo de violencia contra las mujeres que es constante que es como como dicen organismos públicos privados internacionales incluso organismos de derechos humanos entonces pues quizá ahí es otra vía que también podamos ocupar las feministas para expresarnos para decir para un como una parte de estos medios como ser ¿no? para las mujeres bueno nos detenemos allí y luego damos lugar a otra ronda a ver yo creo que el fin no justifica los medios yo creo que el objetivo de acabar con todos los abusos pacosos con todos los abusos no justifica los medios que hay medios que van a aceptar las bases ¿no? y va a depender o sea cuando regreso a la primer pregunta ¿no? de cuál es la perspectiva de solución yo no la veo nada fácil o sea a mí me parece que sí que en efecto el mito puso el tema de una manera en la discusión pública como no lo había puesto ninguna cosa lo que yo he tratado de hacer y ahorita voy a ir digamos punto por punto tratando de aclarar es explicar algo no justificar algo siempre que yo digo explicar no es justificar yo soy andropóloga yo estoy haciendo un análisis de qué está pasando en la cultura ¿no? yo no soy abogada para mí ha sido una sorpresa tener que ponerme a leer que chingados es el debido proceso la presunción de inocencia y creo que una de las ventajas del movimiento de las mujeres ha sido darle mucha fuerza a la presunción de verdad de quien denuncia creo que la situación y para mí ir más lejos aquí en la UNAM ¿no? varía de escuela y de facultad hay escuelas y facultades ¿no? en donde sigue habiendo unas formas de abuso espantosas ¿no? y de condicionamiento y de esta especie de mentoría de un profesor que dice yo te voy a apoyar y vas a ser mi asistente y ven y no sé qué y el día que le invita que ponga una ponencia en un congreso y ella llega al congreso resulta que hay una habitación con una sola cama a nombre de los dos ¿no? y la chava dice ¿y ahora a dónde me voy? ¿no? es decir la realidad es horrenda la realidad yo no la niego la realidad del abuso y del acoso lo que digo es que la forma en que uno luche que una luche contra esa realidad va a ir sentando las bases de una serie de cosas en el libro a mí lo que me preocupaba era la contraposición ahora mi preocupación se ha cambiado más con lo que está pasando me he puesto a leer las investigaciones de acoso laboral en México que les digo en términos de las maquiladoras de toda una serie de cosas son peores que los que hemos leído ahí en el Me Too por el tema económico y creo que ahí sí hacer un análisis interseccional y saber que para una obrera que tiene cuatro hijos y a los que mantiene solo perder el trabajo le impide que el capataz cada semana se la lleve al cuartito de atrás a tener relaciones sexuales con él no lo va a denunciar no lo va a entrar a un último entonces yo por qué defiendo el debido proceso el debido proceso se da cuando ya se ha puesto una denuncia para analizar qué es lo que tiene que decir ese supuesto culpable que tiene la presunción de inocencia y creo que el error que hemos tenido hasta donde puedo ver tanto aquí en la UNAM como en muchas instituciones ha sido que no hay los canales que a las mujeres no les han hecho caso cuando van a denunciar justamente porque hay una complicidad machista patriarcal y van a recursos humanos a decir ¿verdad? y en el momento en que decían el cuate hacía perder esa la novia los canales y por eso fue el estallido entonces yo creo que sí que son actos abusivos son actos agresivos pero digamos mi trabajo y mi análisis va por otro lado les voy a decir por dónde va a ver si no creen que no voy a contestar sino que voy a hacer un giro tengo una amiga que da clases en ciencias en ciencias políticas y sociales terminó el semestre el año pasado grupo mixto sobre políticas públicas de género y se acercaron ocho alumnas a decirle que la siguiente semestre la clase está seriada que no dejaban entrar a los compañeros hombres había como ocho hombres en ese salón era un salón como de veintitantas personas ocho eran varones los demás eran mujeres cuando mi amiga dice pero por qué no van a ir los hombres al salón y una de ellas dice es que fulanito es un acosador mi amiga dice a ver esto está muy grave ¿cómo que es que es un acosador? es que puso en su facebook que yo estaba muy sabrosa entonces ¿qué quiere decir esto? es decir el que alguien ponga en el facebook fulanito está muy sabrosa la chava puede estar el desacuerdo le puede molestar pero no es acoso para empezar y además si tú vas a digamos a culpabilizar a un chavo que hace ese comentario en su facebook pidiendo que ya los hombres no entren en el siguiente semestre a clase es una barbaridad eso es lo que yo estoy analizando estoy analizando cómo el término acoso se está saliendo de los actos reales de acoso está calificando abusos y está calificando cosas que no llegan a ser un abuso aunque no sean bien recibidas por la persona que las recibe y eso es un cambio cultural y es un cambio cultural que yo veo con mis alumnas tanto las de el TAM como las de la UNAM por ejemplo con respecto al piropo de guapa digo a mí pocas veces me dijeron guapa más bien como era muy flaca me decían chichicuilotita y chiche flaque cosas así pero no me ofende que me digan guapa mis alumnas dicen aunque sea guapa yo no quiero que se metan conmigo en la calle hay un tema con el espacio público hay un tema de que los hombres en el espacio público se sienten con el derecho de decirte cosas y no quiero que me las digan entonces hay un cambio generacional que yo estoy viendo ¿no? ahora ese cambio generacional que yo estoy viendo y regreso a la pregunta primera de cuál es la perspectiva de solución va a haber dos perspectivas de solución una que es la perspectiva cultural los hombres van a tener que empezar a aprender el freno que les ponen las mujeres las mujeres van a tener que empezar a aprender defensa personal para andar en la calle voltearse y decir oye cabrón no me gusta que me digas así van a tener que hacer muchas cosas y esta discusión pública también va a servir ya hoy en día hay muchos jóvenes que dicen oye te invito a salir pero no te estoy acosando tú eliges si quieres o no quieres ya hay una manera de hablar del acoso también de los hombres varones de no te quiero acosar pero me gustaría salir entonces va a haber un cambio generacional en donde las propias mujeres le van a poner los nuevos límites a los hombres mi generación no ponía esos límites te decían si te dicen cosas en las calles haz como si te ladrara un perro tú no te vas a poner en cuatro patas a contestarle la ladrada al perro entonces nosotras sabíamos que si había un grupito de albañiles nos cruzábamos de banquetas no queríamos pasar donde había una bolita de hombres y si nos decían cosas que no nos gustaban ¿verdad? pues entonces este rara vez lo confrontábamos yo creo que hay un cambio generacional y creo que en ese sentido la solución va a ser que muchas mujeres empiecen a decir a los hombres ¿sabes qué cuate? así no conmigo no si la chava que le molestó que el compañero le pusiera en el sello fulanita está muy sabrosa en vez de pedir que ya no vayan los hombres a estudiar a aislar de nuevo hombres y mujeres le dice al cuate mira si lo hiciste por ligarme eres muy pendejo esto no me halaga si lo hiciste por agresivo no lo hagas o sea es muy difícil el cambio cultural y es muy lento el cambio cultural esa es una parte de las perspectivas que yo veo de solución veo también la solución por ejemplo de los grupos organizados las periodistas que se han organizado y que tienen esta plataforma periodistas unidas de México y que ya lograron que esta organización de medios diga que ya no va a aceptar lo del acoso y pedir en los espacios laborales cerrados que haya canales para hacer denuncias confidenciales y que si no se aceptan las denuncias confidenciales se van a hacer las denuncias públicas que eso es lo que le va a dar mucho miedo a los hombres abusadores yo si creo que en ese sentido como digo que el fin no justifica los medios creo que hay pasos yo creo que el primer paso es ir a la instancia que te corresponde si no hay instancia claro que tienes el derecho a gritar y a denunciar públicamente y si no te hacen caso también pero ha habido casos en donde si se podía denunciar y se brincó eso y luego también está el tema de las del tema de que ahorita ya hay una propuesta para subir por ejemplo las penas de acoso sexual y va a haber un debate en la cámara de diputados sobre esto y va a ser de nuevo toda esta discusión sobre si el giro punitivo y sobre si subir las penas es la medida para cambiar las conductas los países yo he estado leyendo ahora muchas investigaciones criminológicas y dicen que los países que tienen menos delitos son los países no que tienen las penas más altas sino los países que logran que los delincuentes se avergüencen de lo que hicieron le ofrezcan una disculpa y no haya la repetición de la conducta y esos son cambios culturales que como alguna de ustedes también dijo la justicia en México es un desastre no solo el acceso a la justicia es un acceso cruzado por el racismo por el clasismo por si tienes dinero si no tienes dinero o sea es un desastre ir a poner una denuncia y yo diría que tenemos que empezar a separar lo que son los abusos y los acusos que se llevan a cabo en la calle que es más difícil porque bueno es un cuate que se te arrimó en el metro o que te eyaculó encima o que te manoseó pero que se baja del metro o del metrobús y ya no lo debes saber pero tú tiro por viaje cada vez que te subes al metro vives esta situación por eso yo hablaba de esa situación como de un acoso social machista y ya uso la palabra de acoso callejero por lo que todo mundo habla y me interesa comunicarme y entendernos entonces el problema del acoso callejero eso tiene que ver con políticas públicas creo que ya la Ciudad de México la Secretaría de Movilidad está haciendo toda una campaña va a haber estas pistolas que lanzan electricidad y que paralizan a la persona para dispararle a los acosadores en la calle pues que no son pistolas de balas sino de electricidad ¿no? bueno podremos discutir si esa es una buena o no pero digamos están intentando controlar el acoso callejero con eso y el acoso en espacios cerrados en donde tú sabes el nombre del acosador porque es el que es tu compañero de trabajo o es tu jefe eso va a requerir eso que haya instancias de las instituciones y que si no hay esas instancias que haya el escándalo yo lo veo clarísimo o sea si tú tienes un jefe y a la hora que tú vas digo para pensar pienso que los teléfonos celulares uno puede grabar cosas ¿no? y tú puedes entrar a la oficina de tu jefe con la grabadora prendida y grabar lo que te dijo ¿no? hay ahora muchas maneras y muchas estrategias para empezar a documentar hay que seguirle las huellas al acoso y hay que documentarlo y hay que preguntarnos ¿qué pasa con los testigos? con la gente que se da cuenta que hay un abuso o que hay un acoso pero que finge demencia mira para otra parte no se quiere emboletar o está en complicidad con el jefe o con el compañero o si te toca ser la única mujer en un grupo de hombres ¿no? el otro día me contaban en una empresa por ejemplo muy seria de estas empresas multinacionales gringas o no sé qué tienen una sala de cafetería en la sala de cafetería los mozos que preparan el café y todo eso tienen un calendario de encueradas y cada vez que entraban las secretarias a servirse el café los mozos entre ellos se ponían a hacer chistes de lo que le harían a la encuerada se lo metería por aquí le mamaría le chuparía le no sé qué delante de las chavas que se sentían muy incómodas entonces ellas tuvieron que agarrar e ir a hablar de que bueno aunque no era un rollo directo contra ellas era muy desagradable estar tomando tu café oyendo que dos machines están diciendo lo que le van a hacer a la encuerada entonces hay que denunciar hay que denunciar y las denuncias van a tener algunas canales para hacerlas y las que no tengan los canales lo tendrán que hacer digamos en manera pública y creo que lo que han hecho los mitús igual lo que han hecho los tendereros aquí en la UNAM es poner a las autoridades en la onda de que si no abren esos canales y si no hacen buenos protocolos y si no escuchan van a tener el scratch y la denuncia pública ahora a mí me parece que hay lugares en donde sí se podría hacer una denuncia sin poner el nombre del acosador como primera instancia ir y decir fulanito o en mi lugar está pasando esto y quiero que se pare y con la persona adecuada ir y dar el nombre de la persona entonces regresando las perspectivas de solución depende si estamos hablando de acoso callejero de acoso en instituciones públicas en instituciones privadas en universidades si estamos hablando de actos individuales de abuso una vez si estamos hablando de una conducta de asedio por eso digo todo el tema de tipificar esto y decir qué es cada cosa una cosa es que te digan una grosería o que te miden de una cierta manera otra cosa es que te toquen otra cosa es que al que no te toquen estén chinguejón en el trabajo de una manera en que tú te das cuenta que porque no quisiste salir a cenar con ese personaje tu trabajo se vuelve el triple de lo que tenías antes tienes que quedar más tiempo hay una cantidad de variaciones que hay que empezar a regular no hay de otra y digamos el tema de lo que tú decías del acto agresor y del debido proceso y proteger a las denunciantes claro que hay que proteger a las denunciantes hoy en la mañana hubo en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México un foro sobre el VITU y las chicas que manejaron muchas de las redes contaban que han estado recibiendo amenazas que han estado es decir hay una guerra entre los sexos eso no es una novedad eso viene desde la época de los griegos es decir los conflictos entre hombres y mujeres conflictos tanto de interés de estilos de necesidades de deseos distintos han tenido sus variaciones históricas a lo largo del tiempo y estamos en un momento en donde si el feminismo ha logrado por lo menos bajar a ciertas capas en donde muchas mujeres ya no están dispuestas a aguantar lo que a lo mejor aguantaba mi generación y eso va a implicar una batalla una batalla desde con tu compañero con tu cuate ¿verdad? y en la medida en que esas batallas los hombres que no son abusadores ni acosadores ni machistas se sumen y si una batalla mixta pues eso se va a fortalecer dudo que eso esté a la vuelta de la esquina y creo que los cambios culturales y políticos son cambios muy largos y para mí y eso lo dice Rita Laura Segato también ¿no? no es un feminismo contra hombres lo que nos interesa es un feminismo contra el machismo y el machismo también está en la cabeza de las mujeres ¿no han visto esas señoras con camionetota que te echan la camionetota encima si tienes un Volkswagen bueno yo si me las padezco ¿verdad? porque es el machismo es el abuso de la fuerza soy más grandota tengo una cosa más grandota y te me aviento ¿no? entonces claro que tenemos que hacer una reflexión pública y para mí el tema del debido proceso es algo que a la larga va a empezar a beneficiar a gente que no es acosadora ni agresora Estefanía Bela que hizo un libro el año pasado sobre la situación del trabajo en México y que yo sigo ampliamente acá y a todas las cifras de quienes han puesto denuncias de acoso laboral y no tal está trabajando con Vicky Schultz que es una abogada gringa y esta abogada gringa cuenta como a medida en que las empresas se dieron cuenta que la acusación de acoso tenía un impacto muy fuerte empezaron a abusar de ellas entonces resulta que hay un trabajador que es latoso que es cuestionador que es crítico que yo ya lo quiero correr pues voy y le digo a mi secretaria hazme el favor de acusar lo que te acosó y entonces inmediatamente lo despido los despidos que no vayan con un debido proceso también pueden ser armas para joder no a acosadores a personas inocentes a las que quieren sacar del trabajo sin pagarle lo que implicaría una liquidación entonces toda la discusión del debido proceso es una discusión bien complicada porque en el fondo lo que estás discutiendo es cómo hacemos justicia y yo entiendo lo que tú decías ¿no? es decir cómo no no hay una cómo la situación de injusticia que viven las mujeres cotidianamente frente a la violencia no se va a resolver con debido proceso para nada ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? obviamente con la justicia que tenemos ahorita ¿no? y tenemos que ir cambiando muchas cosas pero hay cuestiones que sí me parece que son cuestiones de principio aunque sean muy difíciles de resolver y de llevar a cabo ¿no? entonces en ese sentido no sé si les contesté lo que me habían preguntado pero más o menos por ahí está mi posición o sea perspectiva de solución dependiendo si es en la calle en dónde es qué tipo de rollo es ¿no? es decir a mí me están preocupando los excesos ¿no? así como el exceso de estas chicas pidiendo que ya no haya hombres en el salón les puedo contar varios otros excesos ¿no? de castigos en el CIDE por ejemplo ¿no? un maestro de doctorado solterón se enamora de su alumna la alumna está casada no lo pela pero él tímidamente un día le manda un correo electrónico invitándola a cenar ella no contesta el correo electrónico y luego él se la encuentra en el pasillo y dice ay pero es que eres tan guapa me gustas tanto con eso que le dice en el pasillo y con el correo electrónico ella va y pone una denuncia se reúne el comité de ética en el CIDE y deciden suspender la chica lo que quiere es que expulsen al maestro que me parece que es un poco desproporcionado un correo invitando a cenar y que te digan estás muy guapa me gustas mucho no tendría que haberlo hecho un maestro no tiene por qué invitar a cenar a una alumna pero me parece una desproporción pedir que lo expulsen deciden no expulsarlo deciden suspenderlo dos años y las feministas del CIDE hacen toda una protesta y logran subir que sea cuatro años la suspensión no sé digamos a mí me parece que estaba digamos que sí había que hacer una llamada de atención señor usted no puede invitar a cenar a una alumna pero eso también está cambiando algo que existía antes que yo cito en el libro una cosa muy bonita de Steiner de George Steiner que habla de esta maravillosa relación que a veces se daba entre una persona adulta y una alumna yo tuve maestros maravillosos Bolívar Echeverría fue mi maestro en la Escuela Nacional de Antropología Seminario de Capital 1, 2, 3 y lo llevé con él por ejemplo y muchas veces hubo una relación así entre de coquetería y de vámonos a tomar un café y eso que hoy se consideraría acoso y yo no quiero digamos ni siquiera imaginar que alguien pudiera acusarlo de acoso ni siquiera se me pasó y nunca hubo un propasamiento pero si había este gusto de que él era un hombre súper guapo y atractivo yo soy muy amiga de su mujer y además bailaba como los dioses y entonces en las fiestas a ella no le gustaba bailar yo bailaba todo el equipo con Bolívar entonces ¿de qué estamos hablando cuando hacemos ese tipo de denuncias y hasta dónde queremos llegar? o sea que te inviten a cenar y que te diga guapa implica que te despidan híjole me parece too much no creo que con eso vayamos a avanzar en una toma de conciencia de que hay cosas muy jodidas que están pasando hay un caso horrible aquí en geografía que otro día me enteré de una de las chicas de cómo le han su maestro su director de tesis como la ha frenado y le han pedido que se reciba ¿verdad? porque no quiso tener un rollo con él entonces hay cosas graves y hay cosas no tan graves y hay un cambio cultural en ciernes en donde cosas que a mí no me parecen graves a mis alumnas sí les parecen graves y ellas están poniendo la la el freno pues ¿no? y van a cambiar y además digo a ver hay muchísima más bisexualidad entre las jóvenes ahora que lo que había en mi generación ¿no? yo soy blaca burguesa heterosexual todo cuadradito así ¿no? entonces para mí la relación con los hombres era y sigue siendo muy importante pero yo veo mis alumnas que no un día salen con un chavo y un día salen con una chava y las chavas entre las chavas no se están acusando de acoso y con los chavos sí los hombres van a tener que cambiar su conducta sí a ver vamos a otra vamos a otra ronda acá este habías pedido tu palabra primero ¿quién por fin ¿cuál tú? este no empezamos acá porque se quedó pendiente de la ronda anterior ok cintia bueno pues gracias por lo que nos compartes yo estoy muy de acuerdo con varias cosas que has mencionado ¿no? sobre el tema del proceso la identificación de los actos los excesos totalmente de acuerdo solamente tengo una pregunta en torno a esta relación que todo es entre neoliberalismo y la oposición porno-julitanismo ¿no? que yo cuando la leí me resuelvo un poco al Foucault que tú también citas ¿no? cuando habla del dispositivo de sexualidad que genera esta promueve la sexualidad ¿no? al margen de esa ley y a la vez produce la disidencia sexual y la patología ¿no? en ese sentido me resuelvo mucho y ahorita que mencionaste y citaste a Brown me resuelvo también que ella está haciendo ese límulo en el neoliberalismo y puritanismo yo estoy muy de acuerdo en que hay que cuestionar la identificación ¿no? eso es algo que se ha cuestionado mucho en el feminismo sin embargo me gustaría un poco problematizar ese tema porque de alguna manera Brown pensé ahora que lo repites cuando dice esto de que hay una organización cuando se tiene el control estatal se eneja mucho de la manera en la que Butler argumenta no estoy diciendo que sea igualita pero está un poco en la línea antiestatalista ¿no? porque ella argumenta en Parting Ways ¿no? este texto que justo la el control estatal del discurso y de la disidencia lo que hay es evitar esta palabra que la gusta tanto que performáticamente se repitan otros modos de apropiación ¿no? por ejemplo las palabras sobre aquello que es este violento entonces está muy interesante pero justo me acuerdo de este texto de Nita Dawan ¿no? que se llama La muerte del Leviatán en donde Nita Dawan porque le matiza con Barbe que creo que se asombró mucho el argumento de de Wendy Brown porque ella ella discute con dos autoras con MacKinnon con Kathleen MacKinnon hablando alrededor del tema de la pornografía también es un tema que es así de complicado como el de la cosa ¿no? entonces lo que dice Nita es MacKinnon está en una posición así como que muy victimizante diciendo el Estado tiene que controlar la pornografía y por otra parte están otras autoras como madre y yo creo que ya también ahora vinimos diciendo que no le vamos a controlar porque eso es una reafirmación de la victimización y se imposibilita la opción otra opción se imposibilita nuestras opciones políticas sin embargo lo que dice Nita Dawan es que a ella no le gusta ni una posición ni otra porque le parece que por una parte sí está de acuerdo en que habría que apelar un poco al Estado y no mirar una a un Estado monolítico maligno y un poco leen la posición monolítica de un Estado que siempre va a confirmar el poder un Estado totalitario y entonces ella además le agrega otra complejidad porque ella está pensando en la pornografía de mujeres musulmanas y analiza en la red ella utiliza las autoras a Buchner y a otra que se llama Sanbay y entonces analiza cómo funciona y cómo se han apropiado en la pornografía de prácticas pero se dan cuenta de que cuando ya se apropian las prácticas terminan siendo repetitivas del lugar que les toca a las mujeres musulmanas y se ponen la purga y tienen la pornografía y entonces lo que dice Nikita que puede ser muy sugerente es que dado la complejidad del tema o sea rechazar al Estado también se vuelve un problema porque no se entiende el tema de la estructura de opresión que es compleja y yo vi que mencionaste un poquito el tema en la interseccionalidad pero creo que también se puede problematizar desde ahí el lugar del Estado si pensamos o el lugar y aquí ahorita ya un poco la atención de tu texto se puede problematizar si se piensa que hay estructura de dominación que atraviesan clase que atraviesan raza y también ellos del género entonces un poco la respuesta que yo leo texto de promover la libertad sexual lo cual me parece muy interesante me parece que va un poco de la mano de esta alternativa más de Butler y Wendy Brown de mayor libertad sin embargo ahí la pregunta sería hasta dónde esa libertad no termina dentro de un discurso también liberal de un liberalismo que promueve la libertad en este caso el texto y el debate que tenemos es que libertad sexual pero que no está incorporando otros temas más estructurales de dominación en donde estamos también aquí pensando en México en Latinoamérica toda la historia que hay detrás y la condición de violencia que está y también pensando en cuanto a las dispositivas de Foucault buscó remitiría a esa explicidad del dispositivo y a pensar también en esa interseccionalidad de la educación a ver vamos a escuchar otra de las preguntas y otra que se formuló si no a mí me me suena mucho que tocar el tema del acoso y lo manejar de esta forma de como si me invitan a comer y yo puedo acusar a alguien de acoso y yo pensé o sea no el acoso sería que yo no lo consiguiera y que esa persona siguiera insistiéndome o buscando otra forma de que yo aceptara en ese caso sería algo confusado si yo acepto ir a comer pues ya ya no sería acoso si yo no acepto ya sería y esa persona sigue tratando de invadir un espacio tirándome ya eso ya sería acoso entonces siento que tiene que ver más con una social la socialización que han tenido los hombres que no saben bueno no si saben que no aprenden hasta que punto ya es acoso el llegar y decir oye pues estás muy guapa pero no te estoy acosando eso no lo decides tú eso lo estoy decidiendo yo porque tú no estás queriendo ver desde qué posición estás hablando por ejemplo el profesor la misma forma en la que no le respondió el colorado ya es una respuesta y el volver a la ubicar si a ella le pareció incómodo y decidió denunciarlo también tiene que ver con la forma en la que los hombres han sido con nosotras y en cierta forma como un pánico porque no solo le damos acosos o abusos o que ya habiendo sino que también llegan a hacer violaciones cuando le dices a un hombre que no es que él ocupa esa situación o ese poder que él tiene sobre ti entonces ya llega a ser pues sí o sea que llega a ser riesgoso para mí decirle a un hombre que no que solo ir y acusarlo por algo que no está siempre adquirido en mi forma entonces me parece un poco alarmante que se vea como que yo voy a ir por la unidad denunciando a los hombres por acoso cuando pues en realidad no es así lo denuncio por acoso porque me están acosando a lo mejor algo que yo no quiero hacer con él a ver acá había otra pregunta bueno yo retomando justo eso que es muy importante de los padres de su personalidad creo que justo lo podemos aplicar a bueno acá lo llamo a México o sea pensando en no voy a comparar en Francia en Estados Unidos sino en México en un análisis en el que estos excesos de los que tú hablabas lo podemos justo también dar la vuelta ¿no? estamos hablando del exceso de casos que son menos del 10% de la población y entonces no nos estamos fijando en el exceso de otro tipo de los que tú ya mencionaste como de qué pasaría si ahí quisiéramos un mito de las herreras de las campesinas que yo creo que justo ni siquiera cabe hacerse la pregunta porque no pasaría ¿no? porque no existen todas esas herramientas ¿no? entonces como que bajando a este análisis en el que yo creo que nos ayuda a entender mucho mejor la oleada de denuncias que no es tanto una cuestión individual sino justo una reacción ante este exceso en el que como muy bien dice la compañera una respuesta excesiva es la respuesta a la reacción a una violencia sistemática excesiva ¿no? es como que creo que si hacemos un zoom hago un poquito más y no nos fijamos en el caso por caso de estos ejemplos que yo creo que tú muy bien me posicionaste refieren a una élite en la universidad y no en otro tipo de espacios podemos ver justo como la estructura ¿no? y entonces una vez viendo la estructura a mí como que mi pregunta es ¿cómo proponer? o sea si vemos esta estructura de México del poder de la justicia de la reacción de que aparte tenemos que hacer un análisis no solo de clases sino de etnia ¿no? de raza ¿cómo proponer? porque de pronto yo siento que como muchos hemos leído como una figura muy importante dentro del feminismo es que parecería ser que entonces la salida es dentro de esa misma estructura utilizar o la denuncia o la autodefensa y entonces como que yo veo que hay ahí un círculo ¿no? que yo creo que justamente es por el que hemos pasado y justo yo creo que esta generación no está luchando contra el machismo está luchando contra el patriarcado ¿no? yo lo vería así o sea no solo no solo contra no solo como tú decías no es un feminismo contra contra los hombres ¿no? pero yo también diría no solo es un feminismo contra el machismo o sea yo creo que algo que está de verdad es una estructura mucho más allá de eso ¿no? y yo creo que eso es lo que algunos esperábamos a leer tal vez tu texto no el de la casa sino el de la casa del acoso porque de pronto pareciera que estamos hablando de un feminismo que va para solo un porcentaje muy pequeño de la población y que es no ve todo este otro gran exceso ¿no? que creo que está más invisibilizado porque en las dos también bueno ahí nos detenemos y le damos la voz a Marta y ojalá se animen en la siguiente ronda los jóvenes adelante a ver voy a dejarlo de Cintia al final y voy a retomar digamos yo en este libro lo digo parece que no lo dije suficientemente claro yo no iba a hablar de lo que pasaba en México ¿no? y al final termino diciendo y en México ¿qué hacemos con la rabia? que era lo que yo podía detectar la rabia después decidí meterme a ver qué investigaciones había y allí sí encontré esto que tú dices ¿no? lo que está ocurriendo en las fábricas es espantar digo y el mito sí es una clase urbana digamos ¿no? también generacionalmente y puede haber de clase alta media alta media baja pero sí es como está muy situado ¿no? esta protesta para mí la la lucha digamos sí es no solamente es contra el patriarcado porque el patriarcado existió toda la vida ¿no? sino es contra el neoliberalismo es contra el capitalismo y para mí el eje de la lucha es el trabajo punto no es la sexualidad y por eso regreso un poco a lo que decía Cintia que yo esté ahora diciendo que es una pena que las feministas hemos luchado por la libertad sexual y que ahora estamos como con un discurso que de repente parecería ser hay que protegerse a las mujeres eso es otra cosa digamos mi lucha personal ¿no? tiene que ver con algo que sí es muy específico de las mujeres que es el tema del aborto solo las mujeres pueden quedar embarazadas y solo las mujeres tienen derecho a abortar y esa es mi lucha y va a seguir siendo mi lucha yo me metí en este tema porque me metieron el año pasado después de que fui al programa con Lore y Catalina Ruiz cuando dijo si yo siento que me están acosando es que me están acosando yo dije ¿qué es eso? o sea que no existe la subjetividad tú puedes sentir que te están acosando y a lo mejor el padre te está queriendo obligar o no acosar es decir y eso fue lo que me hizo escribir esto porque fue la contraposición entre la carta de las francesas y el mito y este libro no pretende dar una explicación de lo que pasa en México y ahorita estoy tratando de dar una explicación de lo que pasa en México el ensayo que les llegó que me pidió Griselda es porque me pidieron un artículo para un libro y yo dije a mí lo que me interesa que se vea es lo que está pasando con el neoliberalismo en relación a la sexualidad claro que están pasando con el neoliberalismo cosas horrendas con respecto al trabajo y a otras cuestiones pero el libro era sobre sexualidad entonces por eso está acotado allí yo no creo yo lo que creo que podemos hacer son procesos de veras de autocrítica y autorreflexión Bachelard decía que el conocimiento es la rectificación permanente del error yo entiendo que mi libro se leyó digamos cayó muy gordo por dos cosas creo yo me gustaría que a quienes les cayó gordo me digan si fue por eso o por otra razón pero cayó gordo porque yo hago una crítica al mujerismo que es esa tendencia del feminismo que habla de las mujeres y habla de las mujeres y solo las mujeres y eso y cayó gordo por el tema de la crítica al victimismo yo reconozco que hay muchas víctimas mujeres pero creo que una cosa es ser víctima y otra cosa es el victimismo en términos del discurso ¿no? entonces es un libro que yo sé te digo que en la red es bueno el hinchar o el monstruo escribe el libro para proteger acosadores bueno toda una serie de cosas ¿no? a mí me interesa digamos de la discusión de acoso mostrar el vínculo que tiene justamente con este giro punitivo y giro puritano eso es lo que me interesa con el acoso yo no me voy a ir a meter a hacer trabajo de campo a una comunidad indígena para ver las formas de acoso que se dan ahí que sin duda se deben de dar ya hay mucho visto de que pasa en las fábricas que pasa en los hospitales ¿no? que son libros muy de antropología que no están digamos fácil pues si tienen la bibliografía les doy bibliografía entonces claro que hay una digamos hay una violencia estructural que está vinculada al modo de producción estructural ¿no? digamos ahí y que lo que a mí me preocupa del feminismo y a lo mejor me saco un poquito del tema es la como de los últimos 20 años si lo marco mucho con esta entrada del panismo y luego del PRI ¿no? y el discurso de la violencia hacia las mujeres ha sido el discurso generalizado del feminismo y no hay nadie que vaya a decir que está a favor de la violencia de las mujeres es una causa que todo el mundo apoya hasta la iglesia las iglesias los panistas todo el mundo está en contra de la violencia hacia las mujeres y nadie está hablando del tema laboral y de la explotación laboral y de las formas de explotación laboral brutal digo no no digo nadie pero no nadie en la misma medida en que las feministas hablan de violencia entonces yo no había querido entrar al tema de la violencia primero porque estaba metida en el tema de aborto y tenía yo mi estrategia con respecto a ese tema pero aparte porque me parecía que no me llevaba a ninguna parte porque no estaba vinculado con las otras violencias digamos yo he discutido mucho con mis alumnas ¿no? de la muerte de una mujer vale más que la muerte de un hombre si hay 10 muertes de hombres por cada muerte de mujer ¿por qué nos escandaliza el feminicidio y no nos escandalizan esas muertes de los hombres? ¿por qué tenemos tan naturalizadas las muertes de los hombres que lo que nos escandaliza? y es de nuevo la cultura hemos crecido en una cultura que dice que a la mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa entonces el día que hay un feminicidio nos escandalizamos mientras que a los hombres se les dice cabrón tú ve y pégale defiéndete y no te dejes y hemos visto la violencia hacia los hombres como parte del paisaje y no nos escandaliza entonces yo decidí que yo no me metí en el tema de violencia y que seguía con mi temita del aborto y el tema que me volvió a meter en el tema del trabajo es el tema de las trabajadoras sexuales aquellas las autónomas que no tienen padrote y que dicen es un trabajo donde gano mucho más donde tengo flexibilidad de tiempo donde no me corren de trabajar y ahí me encontré con una cosa bien interesante y es la nueva generación de feministas abolicionistas que ven el comercio sexual también como una expresión de violencia hacia las mujeres y ahí digamos me topo con eso de la misma manera que me topo ahorita con el tema del acoso no son no son mis temas de trabajo ni es por lo que yo creo que yo no creo que el movimiento feminista vaya a avanzar digamos con la bandera del acoso creo que va a poner la bandera del acoso en una agenda política que va a generar estas iniciativas punitivistas subiendo las penas y metiendo todo un tema de que ahora ya los profesores tienen que recibir a las alumnas puertas abiertas y que no puede salir de noche con los y quien y todo eso pero el tema del trabajo en toda la amplitud y la concepción de lo que implica el tema del trabajo el tema del trabajo de cuidado que está absolutamente subsumido en la negación femenina que hace ese trabajo y que te vuelves la buena madre y la buena no sé qué haciendo ese trabajo y que no tiene una valoración económica y las batallas ya vieron lo que pasó con la ley federal de trabajo ahora la reforma laboral las feministas no están por lo menos las que yo conozco alumnas y amigas no están siguiendo esa discusión ¿por qué no estamos interesados en esa discusión? no lo sé claro que tiene que ver con el patriarcado pero no solo con el patriarcado entonces para mí sí hay todo un tema además de los pequeños pasos o sea yo sí creo que lograr la despenalización del aborto en la Ciudad de México no fue hacer la revolución y no fue tocar para nada la cosa central de la explotación en nuestro país pero le salvó la vida a 300.000 mujeres que no querían tener una criatura ¿verdad? con una operación sencilla entonces yo creo que también es eso tú te puedes fijar objetivos absolutamente radicales y ir aceptando pequeñas reformas con las que vas consiguiendo cosas entonces yo creo que el mito es una de esas pequeñas reformas que pone en la agenda una discusión sobre una realidad que existe que es horrible y que está ahí afuera pero no es el objetivo para mí revolucionario y además tiene muchas complicaciones digamos en términos de cómo se están dando las batallas ¿no? es decir el que no sea a lo mejor el mejor camino porque lo van a agarrar una bola de empresarios gandallas para despedir a trabajadores acusándolos de acoso ¿verdad? sin necesidad de debido proceso eso ya lo veo venir pero con una facilidad como el rector de la Universidad del Estado de México que ya corrió a tres profesores que a lo mejor eran culpables pero que sí ameritaban que hubieran pasado por el mismo proceso entonces la manera en que se vuelve a refuncionalizar todo ¿no? que ahora los más preocupados por el acoso ahora son las instituciones y los rectores y los jefes de las oficinas y tú dices ah, sí, de veras y hace un mes no lo eran y les valía madre ¿no? entonces ¿qué podemos hacer? pues depende de en qué lugar está y cuáles son tus batallas yo estoy en la universidad una de mis batallas es tratar de ver las conexiones de las cosas culturales de los procesos culturales que están en como activista pues sigo con mi rollo del aborto y sigo con mi rollo de las trabajadoras sexuales no me voy a meter en ningún rollo de estos de lo de acoso no he querido meterme en el protocolo que está aquí en la universidad de si es bueno o bueno porque no es mi tema mi tema son los cambios culturales ¿qué generan esos cambios culturales? que son impulsados por toda una cosa estructural bueno, eso trate de hacerlo aquí no lo hice bien vamos a ver si en el próximo lo hago mejor vamos a ver otra ronda y no hay hombres que hablen están siendo aposados por el tema empezamos a ver la verdad sí muchas gracias por venir a presentar con nosotros por métodos muy complejos ¿no? yo tengo dos comentarios uno estoy de acuerdo contigo en una persona particularmente que en esta mitad me tenía un poco de de arruinado porque tú preguntabas ¿cómo es que nos preocupamos tanto quizá por la muerte de una mujer comparada con y es hombres que matan a la mujer por ponerlo difícilmente no me lo dice así pero esa es la idea creo que pues tiene mucho que ver con que las muertes de las mujeres son por ejemplo perpetradas muchas veces por gente de confianza por sus parejas en sus casas por familiares y a esta gran cantidad de hombres que mueren todos los días como eran muchísimos hombres todos los días también estadísticamente alguna vez no vino recuerdo la estadística exacta pero también son asesinados por hombres también bueno con eso creo una pregunta que te quiero hacer y que yo creo que es una pregunta que deberíamos hacer en todos los debates que están surgiendo ahora a raíz de todas estas reflexiones por el mito es es cierto lo que tú dices o sea vamos a encontrar como una serie de matices en cuanto a las características del tipo de violencia que se va a denunciar o que se está denunciando o que se está denunciando entonces me parece que pues si sería fruto establecer que va a haber un castigo un nivo pues esencial para todos los para todas las formas de violencia que hemos visto que han salido a la luz o sea no vamos a castigar o si se va si se va a hablar de castigos penales no se va a castigar de la misma forma una persona que yo de alguna persona que escriba en Facebook lo que decía ¿no? está muy cargosa ¿no? y a lo mejor tenemos que empezar a pensar como ya lo veíamos en el seminario en formas de no de castigo penal quizá sino de ¿cómo llamábamos estas formas de arrestar cimientos? de arrestar cimientos de policía restaurativa ajá pero igual lo que tendríamos que empezar a pensar es ¿cuál son estas propuestas para estos tipos de violencia? que quizá lo van a ameritar cárcelo o lo que sea ¿no? entonces tú por ejemplo ¿qué propondrías? ¿no? o sea ¿qué tipo de resalcimiento propondrías? y creo que es un texto que tendríamos que hacer en los siguientes foros también ¿no? ya que tenemos identificados con estos matices en los actos de violencia que hemos identificado cuáles van a ser también esas propuestas de resalcimiento ¿no? allá atrás sí a lo mejor yo lo veo desde un punto de vista más radical pero creo que también el problema es grave cuando a lo que el Mito propone es que una que sea confidenciales las personas que denuncian porque precisamente no lo han hecho por nada no lo han hecho porque han estado dentro de una situación de poder en la que pueden perder su trabajo o cosas así no se me hace comparable con un coqueteo o un acercamiento de los tipos cualquiera sino que es algo muy diferente esa es la razón por la que no denuncian y bueno ya no se diga de una violación ¿no? donde puedes pensar que puedan tomar represalias contigo antes de que realmente se haga algo ¿no? entonces hay muy pocas denuncias y esa es la razón por la que la mujer yo creo que así como esos hombres que han salido con la suya en mi situación de poder es un momento en que la mujer dice ahora yo me salgo con la vida aunque no sea con la vida legal porque no me están respondiendo yo sí estoy a favor y sí creo que de ahí viene un cambio al menos de que si la pienso en dos veces no te escucho como algunos puntos ¿no? de la exposición la primera es un comentario que dices que me parece un comentario que el marxismo no solo está en hombres sino también en mujeres como por ejemplo que se te cierra con una cantidad yo creo que conceptualizar el feminismo solamente como abuso de poder es minimizar toda la lucha del feminismo porque la lucha del feminismo es el abuso de poder lo que implica ser hombre sobre una mujer entonces si es minimizar este asunto de género porque la lucha es muy clara la lucha que no es es lo que está sucediendo cuando se presenta un hombre frente a un hombre y las situaciones de mujeres como clase todas estamos viviendo frente al hombre como clase y la otra que quería comentar es cuando tú hablas de exceso es un exceso que al profesor lo hayan despedido en dos años y a después cuatro y me pregunto si no realmente el exceso de esta violencia es que haya siete intervenciones y no una suspensión de dos años y lo digo por esto porque hace tiempo yo me acuerdo que nos regalaban a las chicas en una escuela una regla que se llamaba el florentismo el florentismo el florentismo el florentismo el florentismo o el florentismo como que te mellizca y te mata entonces estamos aquí defendiendo el primer punto del florentismo el florentismo el florentismo empieza con eso y yo me pregunto por ejemplo el ejemplo también de este terrible que tú mismo tú mismo lo pones del profesor que no quiere dejar a alguien que se titule porque no quiere salir con él yo estoy muy segura de que ese profesor empezó diciendo que era guapa y a lo mejor mandándole algún correo y quitándole a mover que no lo salió o sea estoy muy segura que así empezó como este caso que desestimas y que ahora si lo acusas en tres pasitos más en el florentismo por ejemplo entonces ahí está el problema no yo creo que ahí está el asunto y ahí está el minorizar el si lo que está sucediendo cuando se encuentra uno de los primeros pasos y llamar eso de exceso cuando a ver el parque el ámbito de exceso es que tenemos siete mejores puertas de la y esto que se dice que se pone así de ponerle límites vamos a decirle no compa todo esa situación de realmente poder poner un límite que funcione a mí me parece que se no entre iguales y la mayoría de estas situaciones se sabe que no se han entre iguales por ejemplo casi todos los problemas que aquí nos presentan como por ejemplo es problema son de un profesor hacia una alumna de un jefe hacia su secretaria de que le dice ve que no se me acabó porque me tienes que armar o sea ahí la secretaria quién sabe si estuvo realmente en condiciones de decir no o decir si yo no lo denuncio y ya me quedó sin trabajo por ejemplo sucede que lo que yo creo es que más bien no hay condiciones ni culturales ni sociales ni económicas para aprender que todas puedan cumplir y la otra este asunto también quería mencionar que no o sea no tiene que ver quiénes son me acuerdo que en alguna de las otras charlas que tuvimos alguien decía que había como algo así como reproductoras del machismo que también eran las mujeres no me acuerdo de la palabra que fue o sea ese no es el asunto si un hombre y una mujer están reproduciendo porque culturalmente lo tienen no es el asunto el asunto es que hasta esa mujer que está esa mamá que está creando macho por ejemplo ella también está sufriendo violencia o sea el asunto es que todas las mujeres lo están sufriendo independientemente no quiero decir que están interiorizadas el machismo o no o sea el asunto es que hasta ella está sufriendo de machismo y por qué escandalizarse del feminicidio y no de la muerte de hombres porque no son las mismas condiciones por las que se dan la muerte la mujer prácticamente está muriendo por ser mujer ¿no? ese es el asunto o sea los hombres están muriendo por muchas otras cosas al igual que las mujeres pero el término feminicidio no solamente significa una mujer muerta significa una mujer muerta porque un hombre creyó que la poseía y esta se te voy a terminarla ¿no? significa una mujer terminó muerta porque un grupo de hombres solo por ser hombres la quisieron llevarse como trata de blancas y pudieron hacer sus condiciones es tan así este el asunto que hasta la fecha no se sabe de trata de blancas o sea la mujer la mujer está muriendo por su condición la mujer quiere decir que es ser increíble y un poco este es también el asunto de la constitución por lo que ahorita las mujeres también eso lo están viendo como violencia porque si la constitución se está dando mayoritariamente casi especialmente los hombres en porcentajes mayoritariamente la mujer es porque se sabe que es un negocio dado que la mujer es objeto sexual esa es la razón por eso también las condiciones por la sociedad de la constitución es una violencia de género no podemos hablar de las tres que lo están decidiendo y aún así esas tres que lo están decidiendo lo están decidiendo porque saben perfectamente que ya no que lo necesitan su cuerpo y venderlo nos lo pueden con el capitalismo y ya nada más la última un punto que te quería decir es sobre esta parte de la víctima el concepto de víctima en sí es una persona que sufre daño por fuerzas ajenas y el que de algo ve como esta víctima un poco medio mezclada con si en un lugar víctima pobrecita o sea se puede ser víctima y aún conservar la dignidad pues no sé si hay pobrecita pero víctima no es y si están siendo víctimas por esta situación por esta falta de condiciones materiales sociales en las que en general todas a mayor o menor medida están sufriendo o sea desde el acoso por ejemplo estos meseros que se sentían con el derecho de estar molestando a otro y eso tiene que ver con la con la normalización de la violencia ay pues solamente te quiero con las nuevas eso es como la normalización de la violencia y si están siendo víctimas que no quiere decir que por eso hay pobrecitas y ese es el asunto del feminismo ya está empezando a decir no, que pobrecitas ni que nada eso no es quita porque también eso sería a mi parecer indiscinza la lucha feminista porque en ese momento ya no hay víctimas y hay muchos iguales que la lucha yo creo que hay muchos yo voy a empezar por esta y luego voy a responder las otras yo creo que hay muchos feminismos yo creo que hay feminismos que nos planteamos que la diferencia sexual no se debe de traducir en desigualdad social, económica y política y que vemos que no solamente hay hombres y mujeres que hay personas trans que hay personas intes que hay otros seres humanos que también están viviendo cierto tipo de violencias yo no comparto el discurso de todas las mujeres como grupo vivimos violencia porque hay clases sociales entre las mujeres porque hay mujeres privilegiadas o hay mujeres que no han vivido esa violencia y si tenemos muchísimos hombres de otras clases sociales o de otras condiciones étnicas o de otra orientación sexual que están viviendo violencias brutales entonces si creo que hay un tema muy fuerte con la violencia a mí a lo personal no me gusta el violentómetro creo que es parte de esta narrativa que pone como una costa casi determinista entre ciertos actos y la violencia mayor sin mostrar las cuestiones estructurales económicas políticas y sin mostrar todo esto que puede llevar a un hombre porque más está planteado como un tema de hombres y mujeres nada más al feminicidio yo creo que cuando tú dices que frente al maestro que hizo un comentario ¿por qué no pensamos en los siete feminicidios? son dos problemas distintos claro que hay que pensar en los feminicidios y tuvimos las feministas las que impulsamos eso pero no hay que pensarnos en abstracto hay que pensarnos en el contexto en donde están ocurriendo otro tipo de violencias para darles un peso tú dices a la mujer la matan por el hecho de ser mujer bueno a los hombres que están matando ahorita nos están matando por la carga de la masculinidad y porque le toca ser los soldados y les toca ser los sicarios y les toca entonces tenemos que tratar de hacer esta mirada sobre todo el sistema social y sobre lo que está pasando y sobre cómo se vuelven cuestiones complementarias la masculinidad y la feminidad y lo que les pasa a las mujeres y lo que le pasa a los hombres y lo que le pasa a las otras personas ¿no? entonces digamos yo tengo una diferencia contigo no es para que la hablemos aquí porque me tardaría mucho con respecto al comercio sexual y a la prostitución ¿no? y creo que en el capitalismo y hay un texto precioso de Marta Luzman al respecto todas las personas vendemos nuestra fuerza de trabajo solamente los slims o los ricos herederos ¿verdad? que viven de sus rentas no y que dentro del modelo de sociedad que tenemos el comercio sexual cuando es autónomo y te da flexibilidad y ganas muchísimo más que otras cosas me parece una salida digna yo trabajo con trabajadoras sexuales de la calle de la Merced que me han dicho explotada cuando trabajaba yo limpiando oficinas ocho horas tenía dos horas de transporte para llegar a la oficina dos horas después no podía faltar porque si faltaba me corrían y ganaba salario mínimo que el año pasado eran ochenta pesos y yo en tres horas me hago quinientos pesos entonces ¿dónde estoy más explotada? en esos lugares donde yo limpiaba oficinas entonces una mujer que no tiene la primaria terminada que tiene tres hijos le parece que es mejor estar tres horas haciendo sus ratos allí cerca de la Merced a estar en una oficina trabajando y yo pienso que ahí hay toda una discusión que el feminismo le tiene que entrar pero insisto otro día me invitan y hacemos una mesa sobre comercio sexual invitamos a la gente que está en la postura distinta y podemos invitar también a trabajadoras sexuales ¿no? con respecto a lo que decía la chica de hasta atrás yo también creo que el tema de perder el trabajo es un tema que ha hecho que muchos de los mixtus aparezcan no tanto de escritoras que fue el primero que empezó sino más de los que de las periodistas y de otras cosas y creo que es un elemento realmente fuertísimo porque también creo que el trabajo es fundamental y por eso digo que eso en obreras y en jornaleras y en otra clase social es muchísimo más fuerte que no hay miedo a perder el trabajo lo que digamos el hacerse justicia por propia mano yo lo entiendo que es inevitable que es lo que le salga a la gente de coraje pero no me parece natural ¿qué? se me hace como una consecuencia natural de que algo es una reacción pero es el grupo es más fácil claro pero no creo que sea el mejor camino creo que sí en términos civilizatorios hemos aprendido pasar del ojo por ojo dientes por diente y hacerte justicia en propia mano a buscar otro tipo de caminos yo ahí sí soy defensora aunque nuestro sistema de justicia es una mierda y está pésimo y corrompido y todo pero sí creo que no hay que hacerse justicia en propia mano eso sí lo creo digamos ahí tiene una diferencia y con respecto a lo que decía Laura del resarcimiento yo les voy a contar porque más que un día nos estamos acercando al final de la clase un tema que me impactó mucho hablando de suicidios no voy a hablar del suicidio de Armando Medajil voy a hablar del suicidio de un estudiante de la facultad de Derecho que el 21 de octubre del año pasado se suicidó se tiró al metro y les voy a decir lo que pasó este chico ha querido con su novia pecados por la UNAM a Salamanca a tomar un curso en la estancia en España en Salamanca tuvieron un pleito y el chavo de mala manera la golpeó a la chica la chica fue puso una denuncia en la comisaría escribió a la UNAM la UNAM le retiró la beca al muchacho el muchacho se regresó de España se perdió el curso y cuando la chava termina el curso en España y llega a México y ve que él todavía está terminando su carrera en la facultad de Derecho va y le dice al director que lo expulse y el director se equivoca el director le dice en vez de proponerle un tema de resarcimiento le dice que no porque él ya pagó ya lo quitaron del curso ya lo regresaron a México ya puso la demanda en España eso no pasó en la facultad y que no lo va a expulsar la chica está enojada y decide escracharlo en redes lo escraché en redes lo denuncia y el chavo va y se suicida que tendría que haber hecho el director de Derecho según yo es mi versión tendría que haber dicho a ver como resarcimos esto que el chavo dé una conferencia de por qué está mal resolver a golpes una diferencia en una pareja y que haga una disculpa por eso entonces él tendría que haber hecho una conferencia y decir está mal lo que hice por estas razones y digamos reactificar públicamente y ofrecer una disculpa si el director de Derecho hubiera hecho eso que se llama justicia restaurativa no hubiera acabado con un suicidio que también es un acto digamos de agresión es decir él se sintió muy agredido por el desgrachamiento entonces él va y se tira en el metro la noticia sale publicada el 21 de octubre entonces Laura pregunta ¿qué se puede hacer? yo sí creo que la disculpa cuando es verdadera vale cuando no es verdadera hay que forzarla hay mucha gente que pide disculpas forzarla es decir hemos visto al Estado mexicano dar disculpa a indígenas que violaron los militares a las que detuvieron supuestamente a los AFIS y que las metieron al bote es decir ha habido actos acaba el gobierno de dar una disculpa a los papás de los muchachos del TEC que mataron nadie va a devolver la vida de ellos ni nadie les va a devolver a Jacinta los años que estuvo en la cárcel pero yo sí creo que hay que otorgarle un valor a la disculpa y es un primer paso y habrá que ver porque las disculpas y los desalcimientos también dependen en proporcionalidad con lo que pasó es decir qué te hicieron el tamaño de lo que te hicieron también tiene que ver el tamaño de lo que lo que hay que resarcir pero yo pienso que la discusión el hablar de estas cosas el que se conozcan las cosas a mí me pareció un error que la facultad de derecho no hubiera además contado lo que había pasado que hubiera hecho un llamado de decir oigan se nos acaba de suicidar un alumno porque pasó esto y que hubiera habido como una rectificación también del director de decir me equivoqué o sea sí se necesitaba resarcir esa chava pero el camino no era el escracheo el camino era otro pues entonces a mí esas son las cosas que me están preocupando porque sí me están llegando me están llegando digamos informaciones de lo que pasa en la UNAM me preocupa que las chicas tengan que ir encapuchadas de negro a hacer una denuncia le parece que no debería de ser así que debería de haber lugares seguros en la UNAM en cada una de las facultades en donde poner las denuncias y que se debería de seguir un camino para eso más que poner un tenderero estando encapuchadas como ocurrió el otro día en la arquitectura por ejemplo hicieron un tenderero y salieron encapuchadas las chicas para que no se viera quien estaba haciendo la denuncia lo están haciendo como un último recurso o sea porque no han encontrado los canales de escucha y llegan al último recurso yo creo que justamente lo que aporta el mito mexicano los mitos mexicanos es que las instituciones se den cuenta que o abren los canales y permiten las escuchas y los procedimientos o que la denuncia va a seguir siendo pública a partir del escándalo eso es como lo que creo que puede ser una de las lecciones entonces podríamos todavía dar espacio a una última ronda de preguntas y le damos ocasión a nuestros compañeros hombres ya cayó y tú por supuesto adelante Jorge voy a empezar a hacer algo que yo creo que todavía es difícil hacer pues quiero empezar hablando bueno hay una problemática que es la que cada semana discutimos aquí que es la problemática que viven las mujeres esta problemática como cualquiera que esté aquí va a estar de acuerdo es grave sobre ella se viven los cuerpos se viven las vidas a un nivel que es poco apreciado yo creo por muchos hombres y en este aspecto quiero mover un ámbito un poco más amplio aparte de la problemática en el sentido de la agresión del acoso y de sentirse mal porque alguien de vidas no deseadas hacia el campo de la interacción que podríamos llamar habitual normal como nos relacionamos habitualmente y como afecta la forma en que vemos las cosas no deseadas como afecta lo que podemos llamar de vida habitual yo creo que hay un hay un problema en cuanto a en los hombres en la sociedad en general en cuanto a que hay una negación de que hay un problema de identidad de que significa ser hombre este yo vengo de de un medio rural crecí un medio rural y probablemente tenga 15 15 años más que la mayoría de las personas están aquí entonces y como vengo de fuera de la ciudad y como vengo de una de un tiempo anterior quizás alguna de las cosas de las expectativas o de la identidad masculina por la cual yo crecí pueda sonar extraño es pero parte de las cosas que debes que debas ser un hombre evidentemente es ser agresivo en en el acercamiento afectivo amoroso debes insistir justo en lo que deseaste al principio debes de tomar todas las oportunidades que se te ofrezcan este ideas de tener bueno lo que ya hemos mencionado antes el punto es si no haces si no haces todo eso eres tonto o no eres un hombre debes de sentirte reconocido de no hacer eso este esta es una perspectiva que no me enseñan papá pero pero la aprendes de muchas maneras en las películas cuál es el modelo a seguir cómo se conquista cómo cómo tienes el ciclo social comprendiendo también la parte afectiva cuando lo 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 entonces cuando enfrentas con situaciones en donde llegas a reconocer esta forma de comportamiento afecta a personas quiere a personas este más allá de la mera incomodidad incluso cuando te das cuenta de la mera incomodidad este es una es una crisis este porque tienes que aprender o aceptar ese sentimiento de quizás no eres hombre quizás eres tonto por no tomar la oportunidad quizás eres débil por no existir entonces es no nada más es el rechazo del corazón es el rechazo de ti hacia ti mismo por la imagen que es interiorizado que es ser un hombre y esta realización obviamente no es no es sencilla no es automática este lleva tiempo lleva saber las historias de cómo se viven desde el otro lado estas experiencias estas interacciones y aún así el sentimiento persiste de sentirse inadecuado de no estar a la altura de ser un hombre de sentirse avergonzado todo esto obviamente sentirse ridículo o el sentirse tonto no se compara con sentir que tu vida está en peligro pasa del otro lado sentir que es una reacción física emocional y cotidiana es hay que ponerlo lo pienso poner en este contexto no estoy justificando esta conducta como la ves hay que cambiarla pero la estoy tratando de contextualizar porque este este problema de de que es ser hombre yo creo que es es un problema contemporáneo del cual los hombres todavía no hemos no hemos empezado a hablar y obviamente en el feminismo quizás no sea el lugar de hablar no es el contexto tienen que salir los hombres tienen que salir reconocer en que sentido nosotros estamos atrapados en estas expectativas y de que esa forma esas expectativas nos están dañando a nosotros y estamos dañando a otros este y yo creo que si ha de cambiar esta perspectiva esta imagen interna aquí quizás en la universidad en la ciudad de México que sea muy claro pero salimos de la ciudad salimos en los medios rurales la perspectiva de la que les estoy hablando es sigue fuerte sigue vigente es muy común y tenemos que los hombres tienen que partir dentro de los hombres tenemos que empezar a reconocerla a reconocer que hay una crisis tenemos que redefinirnos que significa ser hombre y también este esta este enjaulamiento esta naturalización de lo que significa ser hombre debe ser también mencionada por todos en el sentido de cómo cambiarlo como desnaturalizarlo porque en la medida en que seamos capaces de reconocer que esas estructuras están ahí obviamente va a beneficiar a todos va a disminuir este otro problema que es que es corporal que es físico que no es un problema de en los hombres quizás era un problema psicológico emocional de ese tipo pero el otro es un problema existencial es un problema de vida muerte que es lo que de capacidad de de acceder a oportunidades profesionales etc todos los demás y bueno esa yo creo que es una una parte que falta que tarde o temprano creo que vamos a tener que hablarla entre los hombres que vamos a buscar formas de hablarla y de buscar ese cambio cultural que es tan difícil porque cambiando leyes no cambias esa perspectiva anteriorizada te escuchamos a ti y luego al compañero a mí me preocupa y que la perspectiva que se le está dando como a todo esto sobre todo como al movimiento de Me Too que es algo muy reciente y que es lo que a las mujeres se han dado y que es algo mencionado como un pretexto de lo que se ha hablado entonces lo que me preocupa es la perspectiva porque o sea que estamos pensando que es el objetivo del movimiento Me Too o sea porque no fue no fue explícito no hay como un movimiento en el movimiento ni si no es un movimiento más como popular en el sentido de que tampoco es un movimiento en sí mismo de las feministas no es algo que caracteriza movimientos feministas si bien hay un grupo de las feministas que están apoyando ese movimiento es un espacio abierto para las mujeres a que no es un espacio público no es un día entonces tampoco podemos hablar de que Me Too representa a un centro de movimientos feministas y a mí lo que me parece es la misma perspectiva de la que se está hablando sirve más para legitimar justamente el feminismo cuando no es algo que deba adjudicarse como tal o sea porque no me parece para empezar que las comunicaciones aparte de que todas las mujeres que vienen a ser buenas sobre todo de que es anónimo y bien sabemos que no tanto por esas feministas y bien sabemos que incluso dentro del feminismo hay diferentes culturas este si hay denuncias muy muy pocas hay denuncias muy pocas que son con saña de de lastimar al agresor o al presunto agresor también pienso que no es un espacio de denuncia en el sentido de que no busca una parte punitiva que por esas denuncias entonces lo que yo quiero publicar esto es que tenga un castigo a la persona a la que estoy denunciando públicamente pienso que el verdadero objetivo o más bien lo positivo que tiene este movimiento más que hacer si hacer visible una cosa que es general de una violencia interiorizada normalizada y que se replica en todos los espacios y de muchísimas manifestaciones desde las más leves entre comillas hasta algunos casos aberrantes me parece que lo importante de este movimiento y que es lo que no se está mirando y que justamente se está olvidando es que es un momento diversos movimientos de mujeres para mujeres justo por esto que dijiste la palabra del mujerismo a mí me parece que el mujerismo o sea no sé qué era eso pero yo lo pienso en un sentido de balancear la situación porque esto como dijo la compañera no podemos hablar de libertades cuando no hay igualdad de circunstancias y sabemos que no estamos en igualdad de circunstancias para empezar hablando de género y ya aparte no tenemos la clase la raza pues peor entonces no podemos hablar como de las universales si no hay igualdad de circunstancias que tenemos porque el mujerismo también es un intento de las mujeres feministas o no por intentar balancear esta parte en la que nunca han tenido voz su voz no ha sido escuchada ha sido ignorada sus experiencias mismas han sido memorizadas y levantadas que siempre se ponen en cuestionamiento y que haya un espacio en el que puedan denunciar de esa forma es también no esperando tanto una sanción sino reafirmando su voz su validez y sus experiencias y algo que también me interesa de la perspectiva de la que se está hablando es ah, porque hay como un proceso de la denuncia si aparte si pensamos que es el objetivo de la parte de la denuncia pública pero suponiendo que si se buscara una denuncia inconsistente o sea quién es realmente el que se beneficia en el debido proceso de la denuncia o sea a quién nos estamos preocupando cuando decimos que deberíamos tratar de este debido proceso porque en realidad como tuvimos en la sesión pasada que viene un abogado a hablar de todo esto pues ya digo que la denuncia la cual jurídica o judicial penal es un pasta para la víctima para la persona que va a denunciar el proceso es lamentable entonces cuando decimos bueno que hay un proceso por el que se puede pasar primero para luego denunciar entonces ¿por qué nos estamos preocupando? otra vez como que me parece que esa balanza que históricamente ha estado muy claramente en favor a los hombres pues ahora más y más si enfatizamos que debemos que pasar por ciertos procesos y bueno como esta serie de comentarios me parece que no entiendo que si nos fijamos en eso del movimiento en lugar de uno especificar que no representa tal cual al movimiento feminista que no es una herramienta el mito de revolución y cambio cultural para nada o sea yo creo que esperar eso eso sería como absurdo pero hablar como si estuviera fallando también sería como cargarle cierta responsabilidad al movimiento feminista que se termina deslegitimándolo y en realidad tendríamos que tomar esa perspectiva para hablar de eso y otra cosa era de la forma en la que se especifica como todos los casos que dijiste sino que hay como algo superhijero laboral no sé qué siento que justo lo que tomamos como la cárcel que tuvimos la semana pasada o sea eso termina como difuminando la situación porque supongo en un sentido teórico filosófico no tanto de derecho penal todo el acoso la violencia machista está relacionada profundamente por el sistema patriarcal y todos tienen que ver y se representan en diferentes modalidades a veces algunas muy específicas sí pero de qué nos ayuda tipificarlo así meramente o sea realmente que solucionaría también tener tantas decisiones en los casos y las denuncias o sea ir a denunciar tampoco va a ser un cambio cultural yo ir a denunciar a la negra eso tampoco va a ser un cambio cultural y otra cosa era de también el papel de las víctimas para quién está se alimentando a las mujeres como víctimas no como la opinión de la compañera de que ser víctima para empezar yo creo que es importante que las mujeres reconozcamos que sí existe de manera generalizada o climática como clase las mujeres son víctimas solamente a los hombres como clase y me parece que más que ser un papel lamentable es importante reconocer históricamente dónde nos hemos encontrado cómo esto se manifiesta para poder cambiar o sea el estado de víctima no es un estado permanente como decir víctima o sea no creo que sea así más bien para poder reconocer la situación y si no reconocemos nuestro estado cómo podríamos cambiar o sea si pensamos que no somos víctimas vamos a dar por supuesto y por lo que dan muchas situaciones a las que claramente somos oprimidas y que no se trata de una disminución sino de una opresión sistemática y sobre el tema como de los subsidios de los hombres contra estas situaciones de escracho de denuncia pública yo pienso que también la perspectiva que se le está dando a eso de que bueno por qué las denuncias que se concluyen en esta tragedia la perspectiva que se le da de por qué las denuncias llevan a eso por qué no nos prestamos a la gente que no nos preguntan ¿cuál es la masculinidad? ¿implica una incapacidad para solucionar sus problemas internacionales y para notar las consecuencias de sus actos? y sigue siendo poner la perspectiva desde un lado de la lógica masculina o patriarcal en la que las mujeres tenemos que procurar que no vayan a salir lastimados tenemos que procurar su imagen pública tenemos que preocupar si hubo un hecho concreto y no sé yo puso a alguien que me me retó o que me me acosó sexualmente que a lo mejor a mí me parece exagerado o que sea yo soy la que tengo que preocuparme por si cómo nos van a tomar los demás si más bien él podría hacerte responsable de esta pregunta si lo estuvimos haciendo o lo que sea o sea la perspectiva yo siento que no es para nada productiva y que sigue reproduciendo sigue estando más bien en un lugar en donde las mujeres somos responsables de esto y tenemos que torturar y tenemos que pensar y tenemos que proteger por último escuchamos a ver un momento por favor escuchamos la intervención que estaba ya anotada bueno mi duda iba un poco a lo que comentó la compañera también lo que me causó bastante duda era como el embasis en un problema con respecto al uso de la categoría de víctima porque hablaba de que este uso de esta palabra parece individualizar el problema y plantarlo como en una relación uno a uno donde la impartición de justicia sería como una suerte de pena directa hacia un acto individual entonces hablaba de la necesidad de pensar esto en un contexto pensar que esta violencia no se origina nada más de un actor individual sino de un contexto que parece sostenerla pero luego me pareció interesante porque en un ejemplo que mencionaba con respecto a las preguntas hablaba del caso de la prostitución y hablaba de cómo una persona que está en el ámbito no se sentía como víctima dentro del sistema patriarcal entonces mi pregunta es cómo es que piensa la justicia restaurativa si le está pensando en un ámbito particular o más general porque si nos quedamos como en este ámbito muy contextual parece que llegamos a una suerte de justificación en la que podremos decir la víctima no tiene ninguna responsabilidad porque es miembro de un contexto en el cual es una simple pieza de un engranaje que normaliza esto pero del otro lado también de la víctima también cabría preguntarnos si solo cuando una persona se siente como tal como víctima es necesario hacer una crítica porque lo veo en muchos contextos ese es el caso de la prostitución pero veíamos el caso de la necesidad de los análisis interseccionales porque hay comunidades indígenas donde hay prácticas de violencia muy normalizadas donde las personas son miembros de ello no se sienten como tal o el caso mucho más general de las masculinidades yo creo que muchos hombres no se sienten como parte del problema del patriarcado pero pues no porque no nos sientamos como tal quiere decir que no estamos como tal sumidos en eso bueno a ver con respecto al compañero digo no hay pregunta no sé fue una exposición y concuerdo totalmente con lo que dice con respecto no sé tu nombre atrás yo lo que coincido es que el mito no busca es una denuncia no tiene un objetivo político en el sentido de vamos a organizarnos para tal la tal pero está generando esas respuestas punitivas es decir yo creo que el ver la conexión que hay entre estos días y la primera propuesta que van a caer varias de subir las penas de retipificar acoso de toda una serie de cosas es una realidad es decir no es nada más decir es que claro que las mujeres tienen todos los seres humanos el derecho a denunciar y decirlo que se les pegue la gana pero cuando lo que tú dices y como lo dices trae consecuencias y consecuencias punitivistas como esta propuesta que hay ahorita ahí puedes empezar a ver también los vínculos y las conexiones que hay obviamente que yo tengo contigo una diferencia en cuanto a yo no creo que esto se haya podido hacer sin el feminismo para mi feminismo no solamente es quien se pone la etiqueta de feminista yo creo que esta denuncia de las mujeres tiene este resultado de un proceso de medio siglo en donde el feminismo en todas sus variedades les ha ido transmitiendo a las mujeres el que tienen derechos y el que se pueden enfrentar y el que están altas y el que hay una injusticia y demás pero digamos entiendo que no todas las del mito se sienten ni se ponen la etiqueta de feminista tú dices las mujeres como grupo social pero es que ese grupo social está dividido en clases en edades en cosas entonces yo sí creo que si tú dijeras las mujeres de la misma clase social están sometidas o oprimidas por el hombre de su clase social pero yo no puedo ver digamos que las mujeres como grupo todas estén sometidas a los hombres como grupo porque sí veo esas diferencias si hay mujeres burguesas si hay mujeres empresarias si hay mujeres cabronas si hay el Esther Bordillo si hay Marca Zagún si hay una cantidad de variedades y de lugares de mujeres que pueden a su vez oprimir y tener posturas jodidas entonces creo que un análisis en el sentido de decir por clase social sí hay una situación en donde las mujeres van a ganar menos van a tener menos poder van a estar sometidas a esa regla de ese grupo pero a nivel interclasista pues no los hombres campesinos y los hombres obreros y los hombres trabajadores pueden estar en una situación de mayor opresión y explotación que muchas mujeres burguesas a lo mejor soy muy cuadrada en mi análisis pero digamos ese es el análisis que después de estos años tengo y que a mí me dificulta hablar en términos tan generales de las mujeres y los hombres porque no estamos dejando de fuera por ejemplo a las personas trans y a toda la comunidad LGBTI que sí tiene una una vivencia de opresión y de violencia pues que no está siendo digamos recuperada tampoco en los mitos entonces a mí me encantaría que me invites otra vez para hablar de algunos de estos puntos es decir la pregunta sobre la justicia restaurativa es muy importante no es fácil y no es fácil además implementar justicia restaurativa con el desastre de justicia que tenemos nosotros aquí en México pero la concepción de justicia restaurativa hay un texto precioso que te voy a mandar por si lo quieren leer que es comparar por ejemplo hay un texto de una socióloga argentina que se llama Claudia Gil y dice cómo construir una comunidad después del crimen y ella analiza un tema de justicia cómo en Argentina después de los 30 mil desaparecidos y de los militares brutales el camino que se buscó para después de ese crimen fue a través de la justicia mientras que en Sudáfrica el camino que se buscó fue el tema de la verdad y en donde se le decía a los tipos que habían matado gente que reconocieron que habían matado gente y lo reconocieron en la comunidad donde habían ido a asesinar delante de los familiares de los asesinados el poder hay dos caminos y que ningún camino es perfecto un camino es el de la justicia y otro camino es el de la verdad la justicia restaurativa trata de hacer un puente entre los dos es decir cómo hay situaciones en donde la gente reconozca la verdad de lo que hizo y pida perdón puede funcionar y le decís que no entonces ¿qué encuentras en Argentina? que ninguno de los militares acusados y que están muchos en prisión aunque sea prisión preventiva han abierto la boca y ninguno ha dicho nada ni ha reconocido nada porque se les aplicó una ley para meterlos a la cárcel y encuentras en Sudáfrica que muchísimas personas hicieron barbaridades fueron soltadas porque reconocieron que habían hecho la barbaridad y ahorita hay una generación en Sudáfrica que está diciendo no basta la verdad necesitamos justicia y una generación en Argentina diciendo no basta justicia queremos la verdad el tema es súper complicado súper apasionante no es mi tema pero tengo amigas y amigos que lo trabajan y se podría lo mejor decir digamos frente es decir yo yo estoy consciente que hay violencia específica contra las mujeres yo soy de las que fundamos el centro de apoyo a la mujer violada en 1975 que ustedes no habían nacido en 1975 yo tengo 72 años ahora y ha habido todo un camino digamos de luchar en contra de la violencia hacia las mujeres pero darnos cuenta que la violencia hacia las mujeres también tiene raíces escriturales de otro tipo y que enfocarse solo hacia la violencia hacia las mujeres puede traer de repente giros o cosas contraproducentes nada más es eso no es decir que no hay que dar esa batalla sino hay que darla con una amplitud de mira es decir los problemas políticos y sociales y económicos que estamos viviendo yo siempre digo que son como un pastel tú no te comes un pastel todo al mismo tiempo tienes que cortar una rebanada dos cosas la rebanada del activismo o de la reflexión intelectual que te interesa hay gente que le ha interesado el tema de la violencia bueno a mí me interesa el tema del aborto el tema del comercio sexual son mis dos rebanadas yo los demás rebanadas de la problemática pues tengo nada más una cosa muy por encima pero sí creo que discutir cómo vamos a enfocarnos a asumir ese cacho de problemática a la que queremos intervenir la que queremos resolver allí sí podemos a lo mejor encontrar coordenadas políticas de qué es lo principal y por dónde hay que entrarle y por ejemplo en mi caso para mí lo principal sería el trabajo y no mi activismo no está en el trabajo del trabajo está en otro campo el trabajo sexual un poquito pero no como quisiera yo pero eso no me quita ver que el gran problema que yo creo que hay ahorita del cual el feminismo está hablando poco es ese tema sin negar la importancia que tiene todo el tema de la violencia hacia las mujeres la opresión la explotación y quería yo terminar con una frase que les traje de Stuart Holt que es un crítico cultural británico de origen africano que dice cambiar los términos de un argumento es sumamente difícil ya que la definición dominante del problema adquiere a través de la repetición y a través del peso y la credibilidad de quienes la proponen o suscriben adquiere la garantía del sentido común te la voy a dejar Griselda porque creo que esta es la parte digamos como antropóloga y interesada en el tema de la cultura que lo que más me importa es esto los términos en los que estamos discutiendo cuáles van a ser estos términos y cómo estos términos están filtrados por la doble moral por el puritanismo por toda una problemática que está que es de sentido común ¿no? y yo creo que es una de las cosas que sí deberíamos empezar a criticar y pues les agradezco su paciencia y les agradezco su escucha y para que tengan más posibilidades de seguir discutiendo no sé no sé Gracias por ver el video.